Estamos en el barrio Las Paltas, en el kilómetro 3 y medio de la ruta 1, unas 10 cuadras hacia el oeste. Bueno, hay distintos hechos de, llamémosle, raterismo. Y bueno, un poco la idea, lo hemos conversado con los vecinos, era hacer público esta situación para ver, digamos, si las autoridades policiales y de gobierno toman cartas en el asunto. Si bien charlando con los vecinos coincidimos que esto responde también al agravamiento de las condiciones socioeconómicas y también a movimientos demográficos propios de cualquier ciudad, uno no puede establecer concretamente una causa de un delito, digamos, no tiene el parámetro concreto, pero bueno, son hechos de raterismo que antes no sucedían. Pero en este caso, la gente que vive en este sector de la ciudad, bueno, hay, digamos, uno no quiere encontrarse con un ladrón dentro de su casa. ¿Es una zona que puede estar custodiada por la policía o observan algún tipo de movimiento policial? Hay movimiento policial, lo que pasa es que no tenemos el parámetro concreto, digamos, de la frecuencia, pero sí hay movimiento policial, digamos. ¿Ustedes lo que van a promover es que intensifiquen este tipo de movimientos? No, en principio lo que promovemos es la participación ciudadana, digamos, no solamente por estos casos de seguridad o inseguridad, sino también para cualquier tipo de problemática barrial, comunitaria, digamos. O sea, en este caso estamos hablando de un hecho de inseguridad, pero bueno, también la idea es que nos mantengamos unidos por cualquier evento, digamos.